Música 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 No pero, no dispares hacia mi Esperate, dispara para otro lado Me vas a matar ya no sabe poder Dispara para otro lado que vaina Te da miedo, dispara para allá Dispara para allá Para allá Ya tengo la agonía no me jodan Dispara, dispara, dispara Pero a mi no, a mi no, dispara para allá Oye Dispara para otro lado, pero no para mi No para mi Oye Aquí se ve que tienes el cirujano Esperate Esperate Esperate, no me dispares a mi que despido no sea poder Esperate, esperate, esperate 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 Me vas a disparar a mi, no, no, no Dispara para atrás Dispara para atrás Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo No, esperate Me vas a matar Dispara para atrás, dispara para atrás Pero dispara, diga Espera, espera Dispara así, mira, así Oye Me va a matar, me va a matar Oye, ya va cansísimo, espera rápido, se acaba el tiempo Pero para mí no, espera para otro lado Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Pero vente para otro lado, vente para acá Oye, se va a caer, dispara para allá Para allá, para allá, para allá Estoy tratando sin balas Que le corran, porque juego siempre con destreza Si uso la OZOK, todos van a ser mi presa Pesa, mi presencia en la batalla Tengo Medikin, detector y granadas Que le corran, porque juego siempre con destreza